Del 8 al 10 de diciembre se realizará en Mazatlán la Feria de la Semilla 2017, donde se espera una asistencia de alrededor de 5 mil personas, quienes podrán tener la oportunidad de convivir en un ambiente familiar. Ahí se realizarán actividades diversas entre conferencias con temas agrícolas y del cuidado del medio ambiente, concursos infantiles, elección de reina y exposiciones agrícolas. Es un encuentro entre proveedores y productores del sector agropecuario, también agroindustriales, sector agropecuario, el concurso de la flor más bella de Sinaloa, es un punto de encuentro donde estaremos promoviendo lo que hacemos en Mazatlán y un respaldo y apoyo a la Asociación de Agricultores del Río Presidio. Se dio a conocer que las inscripciones para participar en el concurso de belleza están abiertas. A mí me ha ayudado a adquirir bastantes conocimientos, me ha gustado mucho este año que ha transcurrido, por tanto les digo a todas las chicas que se animen también a vivir esta experiencia como yo, que he aprendido a disfrutarla mucho. Además en la Feria de la Semilla habrá carreras de caballos y palenque. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo.